El almacen es para vos ESTA ES PARA VOY Mierda Aquí, 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 uno, uno, uno ESA PA Buenisima, nene Mierda, esperta y agua Me hacía mi horda Ah, bella, esta Calito, amigo 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 El pario perro de puta Ega en el clip Ese es la chiste Oh, descarlo, quiso que van a estar a su Ese es el de mi mamá, ¿sabes? Oh, ¿sabes? Ay no, coma mierda Ah, coma mierda Hay un marroni Llego Ahí la luz Airstrike, bien caliente En marcha a la luz Un millón de pulmones Está el de mi mamá F*** ¡No! ¿Entendés? ¿No puedo acudir? No tengo que irme a la puerta. ¡Pero no puedo acudir! ¡Pero no puedo acudir! ¡Pero no puedo acudir! ¡Telesférico, Telesférico! ¡Chao! ¡Loun! ¡Loun! ¡Va, Telesférico, maricón! ¡P***, Telesférico, maricón! ¡Sigue aquí! ¡Buy, Juién. Muy bien. ¡Déviembre, Juién. ¡Sigue acá! ¡Cómo se hace cesaros! ¡Viu! ¡Viu! La va, la va, la va ¡Suscríbete!